Bueno, pues hola, soy María de Villota, soy piloto, llevo dedicando toda mi vida a correr en coches, sobre todo en monoplazas, y lo que hago es que la Formula 1 ha sido mi sueño de toda la vida, por fin se ha cumplido, estoy aprendiendo un montón, aprovechando mucho la oportunidad, empujando, trabajando duro, para ver si puedo conseguir cada vez tener un papel más importante. Ya sabéis que como cualquier piloto uno siempre quiere estar en el semáforo, en la parrilla de salida, pero muy contenta, muy agradecida a mi equipo Marusia por esta oportunidad que me han brindado, por todos los que por el camino me han ayudado también, porque he estado en muchos equipos, sobre todo me siento muy apoyada por mi país, por España, por muchos equipos grandes que tenemos aquí, y muchos pilotos también, y nada, dando el máximo para dejar el pabellón tanto español como no también de las mujeres lo más alto que pueda. Más que la primera, la primera, la primera, prefiero que me vean como una mujer que ha luchado por lo que ella creía, por donde se siente feliz, y que al final, con mucha perseverancia, ha logrado estar donde ella quería, ¿no? Y que todo se logra con trabajo, ¿no? Que los sueños es cuestión de, después de años, de repente te llega la oportunidad como me llegó a mí, y nada, darlas mucha fuerza y mucha esperanza, me gusta todo eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te subirás a los testes después de Silverstone? Voy a estar justo antes de Silverstone, además la semana del Gran Premio haremos un test para probar toda la aerodinámica y después también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues cuando realmente alcanzo mi Nirvana. Así que es lo que soy y lo que quiero es hacerlo lo mejor posible y poner todo mi empeño.